Estudiantes y funcionarios de la Facultad de Medicina 1, incluidos también del Hospital de Clínicas, exigen la salida de cuestionados funcionarios ligados al anterior decano Aníbal Pérez, otro de los cuales renunció ante las denuncias de presunta corrupción en la gestión de Freilán Peralta. Los mismos piden la salida de los hermanos Jaime y Emiliano Ibarrola, miembros del Consejo de la Facultad y del profesor Gustavo Rodríguez Anderson, a los que acusan de encabezar la claque que sigue manejando la facultad pese a la salida de los principales cuestionados. Que es justamente el motivo por el cual todo el estudiantado de la Facultad de Ciencias Médicas, las cuatro carreras que componen la facultad, nos fuimos a paro pidiendo la renuncia a ellos. Luego de eso recibimos el apoyo de los diferentes estamentos de la facultad que también coinciden en ese pedido de renuncia. Por eso el estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas nos festejó la renuncia del Consejo Directivo. ¿Por qué? Porque esas personas siguen dentro de la facultad. O sea, no es ningún logro que ellos no estén como cabeza, vamos a decirle, de la facultad, porque siguen ahí adentro. Y de igual manera, lo mismo con este caso, el jefe de seguridad que cobraba 10 millones, la encargada de cocina que cobraba 8 millones. Ellos ya fueron removidos de sus cargos, pero de igual manera ellos siguen amedrentando, incidentando en el hospital a los funcionarios o a los compañeros. Los acusan principalmente de perseguir a los estudiantes y funcionarios de la facultad y del Hospital de Clínicas. Más del 45% del presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción es destinado a la Facultad de Ciencias Médicas. Y pueden irse al Hospital de Clínicas y ver que no hay camillas, que no hay sillas de ruedas, que faltan gasas, que faltan guantes, la condición de los baños. Es totalmente triste el panorama que el hospital de los pobres está sufriendo. Principalmente la persecución, el amedrentamiento y las irregularidades que ellos tienen respecto a cobro de sueldos multirubros que están teniendo justamente en nuestra Facultad de Ciencias Médicas. No únicamente ahí, también en otras carreras tienen. Y justamente por eso pedimos que se vayan ellos. Esto no es únicamente a nivel estudiantil, vamos a decirle, sino en todos los estamentos de la Facultad de Ciencias Médicas. Ellos están alineados a lo que es el Partido Colorado, son los principales, vamos a decirle, de alguna manera fueron jefes de campaña, incluso de Froilán, para que él llegue al rectorado. Con imágenes de Guizasi, informó Alejandro Acosta para ABC Color.